Lectura del libro del Eclesiástico Toda sabiduría viene del Señor y está con Él para siempre. ¿Quién puede contar la arena de los mares, las gotas de la lluvia, los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura del cielo, la extensión de la tierra, el abismo y la sabiduría? Antes que todas las cosas fue creada la sabiduría y la inteligencia previsora desde la eternidad. El manantial de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas y sus canales son los mandamientos eternos. ¿A quién fue revelada la raíz de la sabiduría y quién conoció sus secretos designios? ¿A quién se le manifestó la ciencia de la sabiduría y quién comprendió la diversidad de sus caminos? Solo uno es sabio, temible en extremo, el Señor que está sentado en su trono. Él mismo la creó, la vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras. La dio a todos los hombres según su generosidad y la infundió abundantemente en aquellos que lo aman. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor, vestido y ceñido de poder. El Señor reina, vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. El Señor reina, vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina, vestido de majestad. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús, Pedro, Santiago y Juan, bajaban del monte, al llegar junto a los discípulos, vieron una gran muchedumbre que les rodeaba, y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, al verle, todo el pueblo quedó sorprendido y corrían a saludarle. Él les preguntó, ¿qué discutíais entre vosotros? Uno de la muchedumbre le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y cuando se apodera de él, lo tira al suelo, le hace echar espumarajos y rechinar los dientes, y lo deja rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él les respondió, Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu lo vio, al instante agitó violentamente al muchacho, quien cayendo al suelo, se revolcaba echando espumarajos. Y preguntó a su padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le respondió, desde la infancia, y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, apiádate de nosotros. Jesús le dijo, Si puedes, todo es posible para el que cree. Al instante exclamó el padre del muchacho, Creo, ayuda a mi incredulidad. Al ver Jesús que crecía la muchedumbre, increpó al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Sal de él, y nunca más vuelvas a entrar en él. Y dando gritos y agitándole violentamente, salió, dejándolo como muerto. De manera que muchos decían, Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y se mantuvo en pie. Después de entrar en casa, a solas con él, le preguntaron sus discípulos, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, Esta raza, con nada puede ser expulsada, sino con la oración. El mensaje de que Jesús, él los accepcionales. Gracias por ver el video.